ha llegado el momento de hacer ejercicio y tener un estilo de vida saludable pero cómo llevar el gimnasio a casa o tener nuestro propio entrenador a la hora que tengamos disponible con estas aplicaciones podrá darle un nuevo uso a su celular y recuperar todos sus propósitos saludables sin ninguna excusa y con muchos beneficios inicialmente puede descargar un contador de calorías que cuente con bases de datos de alimentos y así tener un control de lo que come a diario determinar planes de comida y hasta escanear el código de barras para saber las calorías de ese producto esta aplicación ofrece varias opciones para usar en el celular entrenamiento intensivo pensado en convertirse en un entrenador personal otra opción de gimnasio para ayudarlo en su proceso de ganar musculatura un asesor nutricional con recetas para cualquier momento del día también es un aliado para las personas que entrenan running ya que ayuda a estar motivado y a mejorar su rendimiento su función es mantenerlo activo durante el día cuantifica minutos de actividad y salud cardiovascular es compatible con relojes inteligentes puede personalizar rutinas y consejos de vida saludable recopila gran variedad de ejercicios divididos por el tiempo necesario para realizarlos appreciate y estar ahí como置imos en cualquier momento o lugar donde la pasan, recordar todo se para conseguir el entrenamiento de Caitlin y el equilibrio sistema para realizar encuentros tratados también podemos tener objetivos給idos de expertos para hacer más flexible el entrenamiento. Es gratuita. Ejercicios que se dividen en desafíos para distintas partes del cuerpo, como abdomen, glúteos, brazos y piernas, programando su rutina para todo el mes. Cuenta con tres niveles de intensidad, principiante, intermedio y avanzado. Si le gusta el yoga, esta aplicación permite seleccionar ejercicios aislados o clases de yoga completa. Tiene videos explicativos de todos los movimientos para que novatos y expertos lo realicen correctamente.